Mi nombre es Janina Mira González y soy gerente del canal online en Telefónica Ecuador. ¿Cuál es mi función? Yo gestiono toda la estrategia digital de ventas de mi empresa. Mi responsabilidad es analizar por dónde cada producto se tiene que vender en el mundo virtual, determinando cuál es el medio más óptimo. Para esto, analizamos las dinámicas y las necesidades de las personas que interactúan en nuestra web. Y por medio de un funnel de conversión, también llamado embudo de marketing, manejamos a nuestras audiencias. Trabajo con un equipo de 11 personas divididas en 3 unidades. Jefatura de generación de tráfico y leads, la jefatura de web y proyectos y supervisión post-lead y logística. Entre todos hacemos un análisis full funnel de conversiones. Y este es nuestro día a día. Hablamos de embudo por la forma de este recorrido. En la primera parte están las personas que llegan a nosotros por acciones de branding, medios propios, incentivo de la pauta digital, buscadores de web como Google, etc. Sabemos que si tenemos 10.000 visitas al día en nuestros canales, no significan 10.000 compras. Para esto se necesita un sinfín de estrategias que son las que vamos armando a diario con equipo. En la segunda parte de este embudo recibimos a quienes están interesados o necesitan mayor información de nuestros productos. Trabajamos en detalle en la conversión de nuestro sitio, user experience, experiencia de usuario, y en que nuestro sitio web y landing page sean inteligentes para detectar la mejor oferta de nuestro visitante. Para concretar la venta les damos la opción de hacerlo a través de un proceso asistido con una llamada telefónica o mediante un proceso automático que sería un flujo e-commerce. De esto se encarga el equipo web y proyectos. Y al final del embudo tenemos el proceso post-lib. Llamamos a lib a cada oportunidad comercial que genera el cliente en nuestro canal digital. En esta parte damos seguimiento a indicadores al call center como niveles de servicio, contactabilidad, tiempo medio de operación y por supuesto la satisfacción del cliente cuando recibe su producto o servicio. No existe una fórmula. Vivimos de analizar datos, probar ideas y ver qué es lo que mejor funciona. Hoy el mundo está lleno de IoT, término que significa el Internet de las Cosas, que no es más que el proceso por el cual objetos cotidianos se conectan con Internet. Por ejemplo, los relojes inteligentes, las bombillas de luz o las cámaras de nuestra casa que podemos prender desde un smartphone. Esto, más el avance de las nuevas tecnologías e inteligencia artificial, produce una gran cantidad de datos. Todos estos datos nos permiten acceder a las preferencias y necesidades de nuestros clientes y potenciales clientes en tiempo real y reaccionar con mayor agilidad a sus demandas. En un mundo hiperconectado buscamos ser oportunos, compartir información precisa a quien la necesita en el momento adecuado. No bombardear de tanta publicidad que puede resultar agotador para quienes están navegando, sino llegar con la solución justa al cliente en el preciso momento en que la necesita. En la empresa trabajamos con metodologías ágiles que nos recomiendan los procesos más eficientes. Por ejemplo, Scrum, que es una forma de armar un cronograma de actividades con una lista de tareas trabajadas en periodos de 7 a 15 días para lograr productos mínimos viables. También tenemos reuniones diarias con los responsables de cada una de las tres jajaturas. Analizamos cómo va el tráfico diario, los leads para ir adaptando mensajes, precios, ofertas, audiencias y el performance de todos nuestros call centers. De profesión soy comunicadora organizacional, tengo una maestría en dirección estratégica de talento humano y otra en marketing digital e-commerce. Para llegar a la gerencia de canal online de Telefónica he tenido que prepararme mucho. El mundo digital exige actualización constante para ir a la par de la rápida evolución tecnológica. En aquel entonces no existía el programa Conecta Empeo de Fundación Telefónica Movistar Ecuador y sus cursos gratuitos en marketing digital y metodologías ágiles que me hubiesen servido para cortar mi curva de aprendizaje. Ingresa a www.fundaciontelefónica.com.es y prepárate para la nueva realidad laboral a través de nuestros cursos gratuitos en marketing digital, metodologías ágiles, ciberseguridad, emprendimiento, entre otros que te permitirán especializarte en las profesiones digitales más demandadas. El orientador profesional virtual es una interfaz conversacional o chatbot que además de ofrecer información sobre las profesiones y habilidades más demandadas en el mundo digital de Latinoamérica, selecciona la mejor oferta formativa online para prepararse para ellas y recomienda los perfiles profesionales digitales más afines a cada persona. No se pierdan los siguientes episodios de Mi Trabajo Digital del programa Conecta Empleo y síguenos en nuestras redes sociales. Además, visita nuestra página web donde encontrarás más contenidos sobre empleabilidad y emprendimiento. ¡Gracias!